¡Suscríbete! 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 En estos momentos tenemos a Jennifer y a Jessica desde New York para todos ustedes las dos hermanas gemelas desfilando esta noche ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Está el chaco como uno ¡Gol, favor! Somos ustedes, Jennifer y Jessica ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Que se escuchen esas palmas! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi estimado Ismael García coronará a Jennifer Primera, a la hermana de Jessica Primera. Así es que en ese instante, vamos, señores, presenciamos la coronación de su majestad, Jennifer Primera. ¿Dónde están esos aplausos? ¡Que se escuchen! Así es que pueden irse acercando por ahí. Mi estimado Guillermo, en ese instante, presenciaremos la colocación de la banda, a nuestra soberana, a su majestad, que nos radia con su belleza esta noche, a Jessica Primera, por parte de su tío Guillermo Hernández. ¡Ey! A la reina entrante Jennifer Primera, en su periódico 2017-2018. ¡Esos aplausos! En ese instante, observaremos cómo Don Lázaro García le entrega Ismael Centro a Jessica Primera. ¡Así que en ese momento, vamos a presenciar la entrega del Centro aia su majestad Jennifer Primera! Jennifer I se va a dirigir a ustedes Ella es la reina e entrante de San Eduardo Adelante Jennifer Civiles, militares y jefes, público en general Tengan todos muy buenas noches Este es un día especial para nosotros de estar aquí Representando dignamente a este cantón de San Eduardo Queremos agradecer a la directiva por habernos elegido como las reinas de esta fiesta También quiero agradecer a la directiva por su espíritu de servicio También quiero agradecer a Dios, a los padres, a los tíos, primos Y toda la familia en general por apoyarnos siempre Esperamos que todos ustedes, adultos, jóvenes y niños Disfruten de estas fiestas sanamente Que fueron hechas con mucho amor Muchas bendiciones Gracias, que Dios los bendiga Un saludo en inglés 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 Thank you for all the support and have a nice day. Here, there are many other people who can't come to school. They can't get into them. I'm going to leave you alone. I'm going to leave you alone. That's right, that's right. That's right. There's no way to go. I'm going to leave you alone. I'm going to leave you alone. There's no way to go. There's a little bit of pan. Y de esa manera terminamos lo que es la colocación, terminamos la colocación de la cinta, señorita Jennifer Primera, mi nombre es Kevin Yánez y lo personal también agradecer con la invitación a IAOGM Publicidad. De verdad, señor Eduardo, es un modito cantor, las personas son muy sociables, muy amables, respetuosas y eso es bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.